Joven, te invito este 7 y 8 de diciembre al primer encuentro juvenil 2019 en el Auditorio Municipal de Jacona, donde podrás encontrarte con el Señor. Un momento muy especial, momentos muy hermosos en el cual tú podrás ser tú mismo, en el cual podrás tener satisfacción y no te arrepentirás, te lo aseguro. Encontrarás paz, encontrarás felicidad, alegría. Así como dice el Papa Francisco, jóvenes, hagan lío. Y es lo que queremos, hacer lío. Jóvenes, tenemos la esencia, tenemos un futuro, tenemos mucho por delante que hacer. De verdad que somos el presente de ahora. Jóvenes, que no desconfíen de nosotros, hay que demostrar que todavía podemos levantarnos. Pues te invito y espero que estés ahí presente en este primer encuentro juvenil 2019. Te esperamos. Pues esta invitación es para ti, que tienes ganas de descansar, pero de verdad de tu alma. Ven con nosotros a disfrutar. Que el joven de Galilea va a estar paseando sobre todos nosotros, con mucha alegría. Va a haber cantos, va a haber dinámicas, sobre todo testimonios de jóvenes como tú, que tienen tanta necesidad de saber qué es el amor de Dios. Yo te invito, joven, date la oportunidad. Ya estás cansado de no entender las situaciones en tu hogar. Ven y descansa. Al igual que todos estos jóvenes que te van a dar, están dando tu testimonio para que veas que no nomás tú eres el que estás pasando por esta situación. Y agarrados de la mano de Dios, todo es posible. Tienes que creer, joven. Ahorita es el tiempo que Dios te está llamando. Sábado empezará a las 8 de la mañana, terminará a las 6 de la tarde con una hora santa. El domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Te prometo que no te vas a aburrir.